El Petro, independencia y soberanía monetaria. El Petro tiene su origen en la idea del presidente Hugo Chávez de crear una moneda fuerte respaldada por materias primas. Es un instrumento para fortalecer la soberanía monetaria y está respaldado por más de 300 millones de barriles de petróleo. Funciona como un sistema de pagos basado en archivos de computador. Y a través del Petro podrán hacerse transacciones como pagos de bienes y servicios por Internet libre de la acción de agentes especuladores como bancos internacionales o calificadoras de riesgo. Nosotros tenemos la idea de una moneda internacional, el Petro, Petro Moneda, que se fundamente sobre todo en las grandes reservas de petróleo que tenemos algunos países del mundo. También servirá como plataforma para el crecimiento de un sistema financiero más justo y que contribuya al desarrollo, la autonomía y el intercambio entre economías emergentes. Y lo que muchos creían una utopía se concretó. Quiero anunciar que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Venezuela va a crear una criptomoneda, el Petro Moneda. Creación de la superintendencia. Creo una superintendencia especial para que rija el rumbo del Petro desde Venezuela con el mundo. Bloque Ayacucho respalda el Petro. Aquí tengo el documento donde voy a oficializar la entrega del campo número uno del bloque Ayacucho, certificado de la faja petrolífera de Orinoquio, para que sea la base material de sustento en riqueza de la criptomoneda, el Petro. Emisión del Petro y respaldo de la cesta petrolera. 100 millones de Petro. Vamos a proceder de manera inmediata a publicar y emitir. Propuesta del Petro al Alba. Yo pongo sobre la mesa, gobiernos hermanos del Alba, la propuesta de la criptomoneda, el Petro, para que la sumamos como uno de los proyectos de integración del siglo XXI, de manera audaz, pero también de manera creadora y creativa. Publicación del White Paper. Ya los expertos nacionales y mundiales han creado el libro blanco de Venezuela. Y yo procedo a firmarlo para ser publicado oficialmente el White Paper de la criptomoneda, el Petro de Venezuela. Y anuncio que el 20 de febrero de este año, Venezuela inicia la preventa de la criptomoneda, el Petro. Se inicia ya formal y oficialmente la preventa del Petro venezolano. Se erige como una novedosa iniciativa del gobierno bolivariano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, inspirado en el genio del comandante Hugo Chávez. Venezuela se coloca en la vanguardia de los tiempos futuros. Digo a todos ustedes, con mucho amor continuaremos nuestra obra, con mucho amor y pasión continuaremos protegiéndote a ti, hombre, mujer, joven venezolano. Cuenta conmigo, cuenta conmigo siempre, que yo sé que cuento contigo. Hasta la victoria siempre. Gracias Venezuela.